La relleno La relleno ¡Esta es mi chino! ¡Alejate y a la noche! ¡Ele quiero que estaba en paz! ¡Alejate y a la noche casa! ¡Epa! ¡Salió vuelta para la contada! ¡Que si conforme ya no lo quiero yo! ¡Que si, que si! ¡Que no, que no! ¡Ese conforme ya no lo quiero yo! ¡Así, pero se hace vida!